Hola, saludos amigos y bienvenidos. Soy Alejandro Javier y ya sabes que en este canal no importa la edad que tengas, aquí todos somos súper jóvenes. Estimados y queridos amigos, vamos a recordar este video, pues más que todo está dedicado para aquellos niños de la década de 1960. Como ustedes saben, por un lado se dice que la televisión en Nicaragua llegó a mediados de la década de 1950, otros dicen a mediados o a finales de 1950. Pero en esa década de 1950 era prácticamente muy difícil ver que una familia en un hogar existiera un televisor. Más que todo, pues en la década de 1960 fue que ya algunas personas empezaron a tener sus televisores en blanco y negro porque los sacaban al crédito, al fiado. Eran unos televisorcitos de 12 pulgadas en blanco y negro y el que en aquel entonces tenía un televisor de 19 pulgadas. Eso era fantástico, era un sueño para los hipotitos de aquella época. Una de las facetas que impactó la vida de los niños fue lo que se le llamó los muñequitos, que después se conoció como dibujos animados. En esas facetas de los muñequitos, pues para esa época, el canal 4 que había salido al aire a mediados de 1960 causó un gran impacto entre la población infantil. Porque fue ese canal que comenzó a transmitir los muñequitos de Terry Tunes, los cuervos, el super ratón, el patito Dinkins. Entonces, esos muñequitos de Terry Tunes salieron en los Estados Unidos allá por los años 1940, pero que en Nicaragua pues causó fulgor en esa década de 1960. Ahora vamos a recordar a Dodo, ahí yo tengo en pantalla, aquí, ahí, tengo en pantalla, ya lo tengo preparado porque si después lo busco a última hora, me voy a hacer un colocho. Ya lo tengo en pantalla para que recordemos ese gran muñequito Dodo, que causó bastante alegría, nos regaló mucha ilusión a los niños de esa época. Que creíamos pues en los marcianos, en los alienígenas, como se les dice ahora, en aquel tiempo eran extraterrestres. Bueno, vamos a ver si lo hago bien porque estoy bien delicado, que estoy tomando un video de otra persona y me pueden aplicar un reclamo de derecho de autor. Así que vamos a ver un pedacito de la introducción de este muñequito llamado Dodo, o Dodo, que causó gran impacto entre los niños. Bueno, vamos a poner ahí un pedacito. Listo. Bueno, ahí tenemos ese es Dodo, este muñequito llamado Dodo, pues causó gran impacto entre la población infantil, tanto niños como niñas de la década de 1960. Ese nombre todo tuvo bastante popularidad, porque incluso a muchas mascotas, como perritos o gatitos, se les puso ese nombre Dodo, Dodo, Dodo. Y así muchos perritos, muchos perritos de aquella época, también pues se les llamó, tuvieron ese nombre, Dodo. Bueno, miremos otro pedacito. Bueno, también, estimados amigos, no solamente a los perritos se les puso ese nombre, sino también que a los gatitos. Muchos gatitos, pues se les llamó Dodo en aquella época. Y por supuesto, no podía faltar algo bien importante, que marcó este nombre de este popular muñequito. Miremos pues otro pedacito más, déjeme cronometrar bien el tiempo. Bueno, también, también, estimados y buenos amigos, este nombre Dodo se le aplicó también a personas, a niños, a niñas. Dodo, ¿y dónde está Dodo? Y así se les aplicó como en forma de cariño ese nombre a muchos niños y niñas. Entonces, Dodo, decirle a Dodo que venga, anda, búscate a Dodo, que ya los frijolitos con tortilla, la cena está lista. Y así sucesivamente. También se usó ese nombre Dodo, pues para aplicarlo, pues a niños o a niñas en aquella época de 1960. Vamos a escuchar otro pedacito más. Espera un momentito, déjeme cronometrar bien para no pasarme el tiempo. Dodo, el niño de fuera de espacio. Dodo. Bueno, amigos, correcto. Bueno, espero que no me haya pasado bien, no me haya pasado el tiempo. ¿Qué les pareció? Pues esa era la intro, la presentación de este muñequito que nos trae, pues a mí en lo personal, me trae muy buenos recuerdos. Ese capítulo, esa introducción de este capítulo es una aventura de Navidad. Justamente se presentaba en los días, en la víspera de aquella triste Navidad de 1972. Bueno, y este video, vamos a dejarlo ahí, este video tiene Ipegüe. Este Ipegüe son una galería de imágenes muy bellas, muy significativas, por cierto, de nuestra vieja Managua. Así que vamos a comenzar ahora mismo, de inmediato, a ver esta galería. Ahí podemos ver, pues en la primera imagen, una fotografía de la histórica Catedral de Managua. Una de las primeras fotografías hechas a color, la histórica Catedral de Managua. En la parte, ahí quedaba la Plaza de la República, frente a las puertas de la Catedral. Ahí para la época navideña, pues se ponía un arbolito bastante modesto. Pero que era motivo de alegría de muchos niños que pasaban por ahí y se detenían un rato a observarlo, a verlo. Vaya poniéndose cómodo en su pata de gallina, que vamos a pasar ya en un momentito a la siguiente imagen. Esta es una imagen que me enviaron. Es una casa de Taquexal. Esa casa de Taquexal, pues abundaba no solamente en la ciudad de Maraguay, sino también en algunos departamentos. Por ejemplo, en la ciudad de Masaya, la ciudad de Granada, la ciudad de León, con el terremoto de 1972 y a medida que fue pasando el tiempo, ese tipo de construcciones de Taquexal fueron desapareciendo. Las personas fueron modernizando. Eso debido a que una gran cantidad de nicaragüenses se fue a los Estados Unidos y con su trabajo y su esfuerzo mandaba dinero para remodelar sus casas. Ya que realmente, pues, estas casas de Taquexal eran eran hasta cierto punto bastante frágiles. En esta siguiente imagen, bueno, ya es bastante conocida. Ahí está recién, recién inaugurado el Palacio de Comunicaciones. Esta foto que se le tomó al Palacio de Comunicaciones a su portón principal es aparentemente tomada desde la calle El Triunfo. Justamente, pues, la puerta, la puerta principal de este Palacio de Comunicaciones está apuntando, pues, hacia el lago. Ahí, pues, está recién inaugurado y se nota que es nuevo, pues, a pesar de que es una fotografía en blanco y negro y bastante descolorida. Los árboles que están ahí están recién sembrados, están pequeñitos, ahora ya están grandes. Si usted pasa por ahí, pues, se va a fijar de que todos esos arbolitos que están pequeños, pues, ahora ya están bien grandes. Ese es el famoso Palacio de Comunicaciones. Hay muchas personas, muchas personas que tenían familia en los Estados Unidos, pues, ahí iban a hacer las llamadas a sus familiares en otros países. Ahí cambiamos de imagen. Ahí podemos ver el famoso cine Altamira. Creo que ese cine hoy está convertido en una especie de tienda o de supermercado, si no me equivoco. El famoso cine Altamira. Ese cine fue inaugurado a finales de la década de 1970. Creo que fue por ahí por el año 1977. Bueno, bueno, mis queridos amigos, pues, este era el IPW que le teníamos preparado esta galería de imágenes muy bellas, muy significativas de la ciudad de Managua. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Bueno, vamos a quitarlo ahora. Vamos a quitar también a todo. Y bueno, amigos, espero pues que este video haya sido de su completo agrado. recuerda bien si te gustó regálame un me gusta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que cuando subamos algo te llegue un aviso y comparte el video con tus amigos, con tus familiares para que así ayudes a que este humilde canal vaya ahí creciendo, creciendo, poquito a poco y como siempre les digo pongámonos en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vemos en el próximo video.